Este martes 21 de julio la empresa contratada comenzó con los trabajos de mejoramiento de los cuadrantes que fueron deteriorados durante el proyecto de alcantarillado pluvial, que realizó el mismo ayuntamiento. La obra se concreta luego de recibir una donación de 2.000 toneladas de mezcla asfáltica por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En ese sector se repararán aproximadamente unos 1.000 metros y se colocarán 800 toneladas de mezcla. El proyecto consiste en aplicar carpeta asfáltica no estructural, se llama, es una tipología de carpeta, que no estructural no significa que sea bastante buena, es una capa que vendría a sellar todos los huecos, fisuras, irregularidades que tiene la calle. Como recordaremos aquí en Ciudad de la Blanca específicamente, se hicieron algunas mejoras en el sistema de alcantarillado para tratar de disminuir las inundaciones. Eso provocó que la calle se deteriorara bastante. Además, las calles por sí mismas han tenido, ya han pasado su vida útil. Por esa razón, durante esos días si se tiene que utilizar esta vía, tome en cuenta que prácticamente estará cerrada por los trabajos. Y se estarían colocando cerca de 800 toneladas de mezcla asfáltica. Las obras están distribuidas para, creo que son como para 6, 7 días por ahí, en este sector al menos. Aparte de esta calle, también se mejorará el tramo en la Aurora, que comprende desde la carretera interamericana Sur hasta la finca municipal, y el sector en la ciudad desde el edificio de la sucursal de la Caja de Seguro Social hasta el Ministerio de Salud. En esos puntos se colocarán 1.200 toneladas de mezcla asfáltica. Bueno, por lo menos específicamente aquí en Ciudad de La Blanca, estaremos hablando de 150 millones, que incluye la mano de obra contratada por la municipalidad de la empresa que hace la colocación de la mezcla asfáltica, y la mezcla asfáltica que es aportada por el Ministerio de Obras Públicas por medio de una donación. Y la empresa también estará colocando, también contratada por la municipalidad, la emulsión asfáltica, que es la que adhiere la estructura vieja, digamoslo así, a la nueva estructura que estaremos colocando. En este proyecto se invierten más de 150 millones de colones y se espera que las obras concluyan en unas tres semanas.